Jorge López, las rejas te esperan de regreso. Jorge López, de esta no te salvas. De un momento a otro se dictará en tu contra una orden de aprehensión penal, porque un juez ha comprobado que al igual que tu patrón Martín Orozco, resultaste una vil y asquerosa rata. ¿Qué tan ladrón serás que ni siquiera irte a Morena sirvió para purificarte? Y vaya que en ese partido muchos delincuentes han lavado sus culpas y visto desaparecer expedientes. Hasta Martín Orozco te corrió por ratero. Y vaya que Orozco sabe de esos menesteres. Podrás alegar lo que quieras, pero escupes al cielo. Eras tú el que tenía contratos de millones de pesos para hacer campañas de odio contra tus adversarios políticos. Eras tú el que decía a los comunicadores que no te importaba difundir las acciones de gobierno, sino que arremetieran en contra de tal o cual personaje. Eras tú el que usaba esos contratos para reprimir periodistas. Ahora no vengas de chilletas. Bien sabes que se te persigue por el robo comprobado de más de 100 millones de pesos. 87 de ellos solo en el patronato de la feria en 2019, más lo que lograste apoderarte en la coordinación de comunicación social. Y varios millones de los que solo tú llevas la cuenta porque no te los han comprobado, incluidas las ganancias de los negocios que hiciste con el W. Jorge López, por tus venas corres sangre de delincuente. ¿Te acuerdas cómo armabas trailers con autopartes robadas en Estados Unidos? ¿Y cómo tuviste que recurrir al fuero para echarle tierra a esa investigación por la que incluso la entonces policía federal de caminos tenía la orden de detener los camiones ensamblados en tu empresa? Jorge López, ya estuviste tras las rejas por conducir borracho. Falta poco para volverte a ver preso, pero ahora por lo que eres, un ladrón. Y ve dejando el vicio, porque en el cerezo no permiten introducir eso que acostumbras consumir. ¡Gracias!